¿Cómo que tú me vas a decir que no saben editar? Cabrón, pues si no sabes editar, pagale a alguien para que edite, cabrón. Porque eso está bien trilly, mierda, yo no voy a salir con eso, cabrón. Cabrones si quieren, pero papi, yo no voy a salir a charriar, cabrón. La canción está bien pegada, cabrón, para venir con esa mierda de video. ¿Qué cabrón es en anda? Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenidos a este nuevo canal. Para los que no me conocen, yo soy... Dímelo Ganda, el internacional Gandarilla. Gandarilla el internacional. Dímelo Ganda, dímelo Ganda. Sí, ese soy yo, mi nombre es Gandar. Y decido crear este canal para que ustedes puedan ver todo lo que pasa detrás de cámara. Grabaciones de video, lo que es hacer un plan de marketing para el lanzamiento de una canción. Cuando Santana está produciendo las canciones en el estudio. Cuando Noriel, Jun, cualquier artista con el que trabajemos, escribe la canción, la graba. Todo el proceso creativo, cuando vamos a crear los artes de las canciones. Todo, todo, todo lo que pasa sin filtro detrás de cámara. Yo se los voy a mostrar en mi canal, así que suscríbanse y estén pendientes. Este primer video trata no solamente la grabación del video de Jun, del tema Recuerdo, que ya gracias a Dios es un éxito. Sino que es enseñarle que nosotros, como compañía, decidimos comprar todos los equipos. Cámaras, luces... Contratamos un equipo porque no somos expertos en grabar video. Hemos tenido tanta mala experiencia con muchos directores de video. Se tarda, no es el producto que queremos. Decidimos comprar todo para producir nuestros propios videos. Y este es nuestro primer video producido. Hemos tenido malas experiencias cuando contratamos a un director y en este no fue la excepción. Contratamos a un editor y llegó un día a ver todo el material. Le encanta todo, pero nos dice que en 7 días podía comenzar a editar el video. Tenemos prisa. Así que yo le digo a Santana, Eso no es tan difícil, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y nos aventuramos a editar el video. Santana buscó tutoriales por YouTube. Yo ya tenía como un instinto de lo que es la edición. Pero de efectos y todo, pues Santana se encarga. ¿Qué pasa? Jun no sabe nada. Jun no sabe que nosotros editamos el video. Va rápido a pensar, aunque el video esté bueno, va a decir que está malo. Porque acuérdate, ya está sugestionado de que en la mente nosotros no sabemos editar. Así que decidimos hacerle una broma y quiero que la vean. Primero van a ver parte de lo que pasó en el video. Luego vamos a ver la broma que le hicimos cuando le fuimos a enseñar el videoclip a Jun. Es una broma, así que espero que se la disfruten. Vamos a ver imágenes del video. Y ya luego empieza la broma. Así que se la disfruten y nos vemos. Jun es tremendo. ¿Tú le creerías si alguien te dice que se metió al motel y que se le estaba quemando el carro? Hola, bebés, estamos sudando aquí el video de Jun con el Gordon Army. Queremos a darle a las cámaras para que no sepa, Luis Martín es el mejor luminotécnico de Puerto Rico. Y director. Un poquitito más, un poquitito, un pelito. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué? Para que se vea esto así que en un sueño. ¿Para Jun? Hablame. No, ya tú sabes, estamos aquí en el... Bueno, mi gente, ya va a venir Jun. Ya aquí están los cómplices, que es Santana, Cristian, que es Romana y el de él. Así que vamos a ver cómo reacciona con el video. Ahí salía Gamba. ¿En ese tiro? Eso yo lo pico, hermano. Pero, cabrón, te viste la cabecita ahí, ¿verdad? Sí, cabrón. ¿Pero no te gustó ese flow? Yo estaba maquinando que... Bueno, acuérdate, cabrón, que no sabemos editar video. Entonces, el flow como que del video debía ser como que no sabemos editar y como que poner cosas así que la gente diga, ¡Diablo, qué carajo! Pero, cabrón. No, pero porque, escucha, se equivocaron esos cabrones. Y el meme, ¿me entiendes? El bullying, entonces, todo el mundo va a entrar, cabrón. Y eso es una estrategia que... Sí, tú quieres que la gente vea que el video fue un paquete. ¿Un paquete, cabrón? No, no un paquete, porque en verdad, cabrón, nosotros le dedicamos como, cabrón, como cuatro días editando sobre eso. ¡Diablo! ¡Diablo! No, pero, esperado. No, voy a terminar de verdad. 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 Vea, ¿qué hice? Se me fueron los... El Lee singing se me fue para el carajo. Sí, es que va a adelantarlo un poco. Qué bonito, qué bonito. Que eso es un detalle, ¿verdad? Yo te decía Tú eres mía todas las veces que yo quiera No sé... ¿A qué más le falta? Ya está sucede ese producto final Ya no hay break por más nada Bueno, si le quiere cambiar cualquier bobería Pues... Déjame coger esta llamada Vengo agarrándola Dímelo Dímelo Yaku Yo creo que él se cree que es de verdad Yo creo que no le va a gustar un cara Verlo aquí, verlo aquí, verlo aquí Eso es una mierda video Cabrón Eso es una mierda cabrón Eso es una mierda cabrón Yo no voy a salir con esa mierda cabrón Estás loco Cabrón es un detallito, ¿no? No cabrón, está bien malo cabrón Eso es un paquete hijo de puta cabrón ¿Cómo que tú me vas a decir que no saben editar? Cabrón, pues si no sabes editar, pagale a alguien para que edite cabrón Está bien trilly, mierda Yo no voy a salir con eso cabrón Cabrones si quieren, pero papi yo no voy a salir a charrear Cabrón, la canción está bien pegada cabrón Para venir con esa mierda video No, tú estás loco cabrón Que cabrón ese ganda Que no, la vuelta es que se vea que se ve mal No, el bicho La gente no va a capiar eso La gente lo que va a decir papi Esa gente es papayarrón Están editando esos videos De hecho papi, a mí no me gustó No me gustó el video, de verdad Pero cabrón, ¿por qué? Tú dices que el concepto es que se vea como que está mal editado Pero está porquería cabrón, de verdad Me dijiste que no sabían editar, pero cabrón Si no sabían editar, maricón Había que pagarle a alguien que editara eso, baby Lo que pasa es que nosotros contratamos a alguien para que editara Y nos dijo que en 7 días podía venir Y cabrón, podíamos esperar Que el esfuerzo de nosotros no vale El esfuerzo está cabrón, pero cabrón Tú sabes que estamos tratando de entrar en la liga que es cabrón El video sale el viernes Y eso está en YouTube, privado, pero ya está En el break ya Cabrón, eso está malo El plan real es ese Que la gente hable mierda y todo el mundo va a entrar a ver tu video Eso es garantizado cabrón, van a hablar mierda Con cojones Tú anotas los segundos que tú quieres cambiar y lo cambiamos No quería fallar en esa No sé, maricón Yo no sé Vengo ahora en verdad Haz lo que ustedes quieran Bueno mi gente, espero que les haya gustado la broma Se me había olvidado grabar esta parte del vlog Estoy en Miami ahora mismo grabando un video Con Joey Montana, Noriel y Daragueto Un tema que está súper bueno Aquí en mi canal van a poder ver todo lo que está pasando aquí ahora mismo Espero que se hayan disfrutado la broma de June Así que espero en mi próximo vlog Que van a ver muchas cosas, muchas sorpresas Y ahora les toca a ustedes opinar sobre si lo hicimos bien o lo hicimos mal Corre a ver el video de June Recuerda, como ya les he dicho Este es nuestro primer video editado, producido Y espero que les haya sido de su agrado Vienen muchas cosas más Así que sigue conectado a mi canal, suscríbete, dale like Y espero que te haya gustado el video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!